¿Te sientes decaído o tienes problema para tomar una decisión? En Filipenses 4, versículo 13, nos dice el Señor, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Haz este versículo tuyo y verás como la fuerza de Dios vendrá a tu vida y te ayudará para tomar las decisiones en tiempo y forma.